No, ya no quiero seguir pensando en tu voz Hace tiempo que la lluvia me recuerda Tú y yo Dudé si me iba de aquí o esperaba un fin Pero está claro que él vendrá por ti Y si tenerte fue una luz que me dio todo y se apagó Tranquila que pronto llegará ¿Quién te cubre y encontrará la llave que cerró tus labios la noche más triste? Y quitará besos que inunda tus ojos y que solo brillen Sacará el suspiro ahogado en tu pecho y hablarás libre Tu piel y su piel se hallarán también Mi mano tomó tu mano y no te quedaste con ella Ya no sabía qué más hablar Algo en ti quería encontrar Pero él dará todo por ti Sin miedo de arrepentir Porque aprendió a sentir Y tú Otra vez tendrás tu luz Y entregarás todo al fin No vas a dejarlo ir ¿Quién te cubre y encontrará la llave que cerró tus labios la noche más triste? Y quitará besos que inunda tus ojos y que solo brillen Sacará el suspiro ahogado en tu pecho y hablarás libre Tu piel y su piel se hallarán también Tu piel y su piel se hallarán también ¿Quién te cubre y encontrará la llave que cerró tus labios la noche más triste? Y quitará besos que inunda tus ojos y que solo brillen Sacará el suspiro ahogado en tu pecho y hablarás libre Tu piel y su piel se hallarán también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!